Música ¿Qué pasa milófilos? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis bien, seguro que estáis bien Seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas Por fin, por fin hemos vuelto al formato de siempre Y bueno, vamos a hablar, voy a hacer un poco de introducción, un poco de contexto para el vídeo que vamos a ver a continuación Vamos a estar probando vinos de la bodega Aterroca con Agustí Turello Civil Y es una bodega que está situada en Cataluña, en el Paranés, en el Penedés, en Sarcedurnilla, Noia Y es un productor que intenta representar el terreno, que intenta representar las variedades típicas autóctonas de esta región Es una bodega familiar donde trabaja su hijo, su mujer y él mismo Y nada más tengo que orientaros a disfrutar del vídeo que vamos a ver ahora Cataluña sus vinos Que lo explica muy bien, la idea de este vídeo es que es como si nosotros, como si vosotros estuvierais ahí Que estáis ahí Es como si vosotros estuvierais catando los vinos con Agustí porque él te va explicando los vinos, que es como lo hace la filosofía Y la idea de este vídeo es que vosotros estéis ahí probando los vinos conmigo y mi compañero Alex que está a mi lado Vamos a verlo Bueno minofilos, ahora estamos con la bodega Aterroca con Agustí Torelló Estamos aquí, vamos a probar Para que cuéntanos un poco de tu bolega, cómo va Aterroca es el sueño de todo anónimo Es hacer solo a quienes vinos que a uno le emocionan Hoy en día, hacer un vino bien hecho Un vino que no tiene demasiada fe Cuidado con el conocimiento que tiene Hacer vinos correctos Entonces, ahora lo que habéis dicho vos, es una condición mínima A Aterroca pretendemos ir un poco más para allá Hacer un vino que sea reflejo de un paisaje del Penedés Entonces, nosotros somos del Penedés Trabajamos 100% con las realidades del Penedés, las autóctonas Buscamos dentro, vamos a hacer vinos que aparte de ser buenos Esta es la primera condición, que tenga la alma, que digan de dónde está Entonces todos sabemos de que en función del territorio Una planta salta mejor o peor, se expresa mejor, se expresa de otra manera Aquí lo que intentamos es que cuando la gente prueba una de estas topas de vino De nuestros vinos, sea una experiencia de que estés tomando un territorio Se transporte al lugar Aquí en esta lina tenemos dos vinos y tres espumones Que son clases de limón Tenemos que empezar por el color El color, el color, el final, el final de 2016 Como bien indica su nombre Aquí hay 50% de malvacidad de Sitges La malvacidad de Sitges es una historia muy bonita Porque existe gracia a la que a finales del siglo XVIII Una pandemia mecenas duró unos terrenos para hacer un hospital de Sitges Con la condición, en los terrenos había una bodega, con la condición De que el hospital se convertiría a hacer vinos de malvacidad Vino después la filoxía natural del siglo XVIII El hospital se vio replantando la malvacidad de Sitges Pero con muchísima ilusión, gracias a la salud que ha estado aquí en la vecina aquí al hospital La realidad ha perdurado estos días, no se perdió Y a nosotros era una responsabilidad este patrimonio Pues ponerlo en la voz Incluso, como igual que en la cocina, el día de hecho es poner al día la limita de la voz Tenemos la malvacidad de Sitges, que es muy fresca, muy agradable, muy aromática Y en este aspecto lo que hemos hecho es vendinearla En unos diámbitos generosos, vendinearla un poco más fresca, con mayor frescura Macerarla un poco con sus pieles, para obtener un poco más de aroma Y el otro tiene una porción, es para cabello también de la zona de gana Entonces, ahí estamos, es un vino que llena los ojos y ves el mar Ahora se puse un poco a esa parte salida Que a veces pues damos ya la parte salada del vino Esa parte general, el vino que te hace salidar Entonces, gastronómicamente es muy interesante Porque por ejemplo, con unas ostras, con un marisco Con todo lo que sea frescado, tiene una silla de salida Un poco de taza, va a estirar y muerdo Venga, ¿sí? Sí El vino que se me hace más fresca, es un vino de... Como así hayas dicho, es una variedad que está desapareciendo Un fresco Un fresco con florada y salinidad Y no es que es porque es torta y salinidad ¿Qué? Morar esta chula ¿Para? ¿Este te la acabo? Porque este es el Smith Esto que es aromático es como muchísima gente A veces se confunde el aromático con el vino Sí Y cuando la gente quiere un vino más aromático Esto es muy importante, escuchad, escuchad Sí Fruta es fruta, o frutado es una historia Y seco o dulce es otra Este es un vino que tiene frescura, es aromático, tiene muchísima fruta, tiene una parte foral, una parte también de flores silvestres de las que tenemos en la zona Pero es muy seco Y este es un vino que te hace salivar, es un vino que te predispure a la gastronomía, es la gracia Entonces, es un vino fácil, pero complejo, tiene volumen en boca y es un vino serio Un vino serio que te habla del territorio, de dónde es Y es un poco la gracia de hacer vino, de no es que sean únicos Para los que tengan... Percionalidad Pago ahora por el... Me parece por lo de este motor ¿Cómo que más...? Pro reserva Pro reserva Portas más en la leche y nochras más en el... Aterroca, por reserva Aterroca, por reserva Añada 2015 Pero la contra etiqueta es muy interesante porque para nosotros una piedra sin territorio es igual a la vida Aquí tenemos 50% de macabeo son los calcáreos de la zona del Garraf como floral Hay un 30% de charelos de la depresión del Penedés, de la coca del río Noya, los suelos son sujecidas, con finos de calcario, y de la parte más alta del Penedés, de la seda territorial, ahí tenemos la parellada. Viñedos a 800 metros de alto. Suedos a mitad salí mejor, con lo cual ahí hay sobre todo frescura, el cambio térmico de anoche, ya que los vinos sean más frescos, más acidez, más aromas. Entonces esto es como hacer una buena salsa, donde no llega la naturaleza, llega el hombre. Es mezclar tres buenos vinos para hacer una mejor. Aquí tenemos 50% de macabreo, 30 charelos, 20 para el río. Venga 2015, es un río de externo, y aquí intentamos que sea el Penedés condensado en la coca. Carbónico, que sea fino, que esté bien integrado, que sea suave. Muy bien, muy bien, sí, es muy interesante. ¿Sí, poca farla? Sí, me lloro, es que sí. No, no, yo he pasado la mano para... Pocas por allá también. Está como hace... Muy amable, poca. La verdad es que aquí tiene por una parte la frescura, la boca, el volumen, y esto para mí no debe ser una reserva. Desde el punto de vista, la más escondida de los famosos, requiere mínimo un año y medio de crianza para que el carbónico esté bien integrado, y las nevaduras, que son las que producen este agónico, que están importantes también en la frontera, que no deben estar presentes, y todo está mucho más confundido. Nosotros reservan a nosotros en la teatroca, a mí mismo dos años de crianza, a mí mismo dos años de reto, para que ahí se nota la conjunción de que un volumen es como son los un vino, es un vino hecho espuma, y la textura, la uca es fundamental. La textura, un amor de chocolate, no se olvide neguir. El número famoso debe ser espuma, y esto son oloras, alimentaciones lentas, vino con el tiempo, claro, vino es de forma de graduación, que con el tiempo estén vivos, frescos, requiere trabajar con viñas viejas, que tengan esa vocación de alimentación. Bueno, ¿por qué vamos a la teatroca? Sí. La teatroca, que ha habido en reserva 2015, aquí tenemos dos variedades, 50% garnacha, 50% macabeo. La garnacha, variedad mediterránea, nuestra de toda la vida, lo que hacemos es, macelarla en el frío, para no extraer el tabino, esa parte rústica, que tendría los mismos tipos, intentamos hacer una maceración corta, de poco tiempo, con mucho frío, para estar solo en la parte de la madera. Entonces, verás que el color es mucho más suave. Mantiene la frescura y el carácter de los vinos rosados, pero la garnacha, que para mí es, hoy en día, el mundo la está redescubriendo, la garnacha es muy redonda, muy golosa, es fresca. Entonces, cuando lo tenemos con un vino espumoso, en este caso, un clásico, que lo de, es de lo que se trata, esa conjunción, la garnacha le aporta, un poco de porno, fruta, la macabeo le aporta, le aporta el soporte, la frescura, la mineralidad, yo creo que es una, es un muy buen matrimonio. Buen matrimonio. Una buena expresión, un buen matrimonio. Y esparter, este es un clásico, el vino que lleva el nombre de la viña, viña esparter, reserva 2014, por tanto, es una gran reserva, queso con nature, es 100% macabeo, una sola viña, siempre, está en la parcela, la viña muy vieja, del suelo con calcáneo, un mineral muy fresco, la frescura, aquí la parte, la pared acarrellada, aquí a la del suelo calcáneo, y luego, una parte del mosto, que se da, la parte de barrucas, de 500 litros, de las 9 partes, durante 8 meses. Esto le da, cuerpo, volumen, estructura, y veo una muy buena confusión. Después, esto es como cantar a cappella, el mat, es un viner, cuando toca, una parte fermentada, en barriga, otra inoxidable, consultamos, segunda fermentación, mínimo 3 años de crianza, ahí está, se huele y punto, segunda forma. O sea, esto para mí es la esencia, y lo que sería una macabea del teledas. Y aquí habla más de complejidad, de las maneras costadas, de las maneras costadas, de las maneras costadas, de las maneras costadas, de las maneras costadas. Bueno, pues este es un mornature, fresco, largo, complejo, muy largo, notas como de millón, de las maneras costadas, a nivel de maridajes, para platos mucho más potentes, pues cada uno más potentes, carnes blancas, y sobre todo en un mornature, no tiene ninguna arista de acidez, muy redondo, es elegante, es largo, pero es, esto es a cappella, esto es como cuando uno se levanta por la mañana, sin afeitarse, es tal como es. Entonces, para mí esto es, son de estos términos emocionantes, igual que Charly, lo que hablaremos ahora, que te hablas, es un estado muy puro de cómo son. Ahora, yo lo hacho. Me gusta como explica Agustí Turejo. Cantallocs, Charly, Cantallocs es el nombre del pueblo, hay un Cantallocs en el Apurda, y hay un Cantallocs en el Peneda. Tiene el nombre, hasta no lo sabía, tiene el nombre de la viña, que es 100% Charly, una viña de 63 años, aquí podemos ver muy bien la explicación del vino, cíticultura ecológica, maciza del Garrac, de Bordal, y la viña vieja, se mete a una parte en barrica, otra parte en depósito, en huevos de cemento, de 600 litros, pero con los vegetales, y ahí le aporta mucha más complejidad. Si pasáis 300 ostras, siempre mantiene esa mineralidad del suelo calcario del Garrac, pero aquí, tiene un grato, tiene un grato, tiene un grato, tiene un grato, tiene un grato largo, y este es un vino blanco, que podrías validar, lo que podrías un cinto, tiene tal potencia para poder hacerlo con un grato. Estos blancos, que son largos, persistentes, potentes, pero alegantes. La cámara no es de pica, no es de pica, y no vosotros, no me la ve. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, ya sabéis, si queréis más vídeos como este, solo tenéis que dejarlo en los comentarios, y poca cosa más, acordaros de darle a la campanita, de suscribiros al canal, que ya estamos formando una comunidad bastante grande, estoy muy contento, la verdad, dentro de poco haré un año ya, y muy muy guay, muy guay. Miráquilos, ya sabéis, descubre, prueba, disfruta, y sonríe. Chao.